Dice, the biggest issue with PoE right now, que sería el problema más grande con Path of Exile ahora mismo, y decía Gears Progression en el thumbnail, así que vamos a ver qué onda. Cisterna Germana tiene buenos takes con esto, vamos a ver qué opina. Hola, Cisterna aquí con otro video, y quería hablar un poco sobre lo que siento es mi problema principal con Path of Exile ahora mismo. ¿Consideran que los drops están en el peor momento que han estado jamás? Porque yo sinceramente no siento eso. Yo hemos tenido momentos peores con los drops, y por lo menos ahorita tal vez se refiere a los ítems drops. Pero ahorita por lo menos toda la currency que cae, hasta te da ganas de usarlas por ti mismo. Que yo creo que antes eso era impensable. Por lo menos un par de años atrás era impensable, o sea, ni siquiera tú usabas lo que usabas para los mapas, más nada. Así que, no sé si los drops puedo decir que están en el peor momento posible, pero sí, exacto. Eso por lo menos estoy de acuerdo, Cisterna, de que el loot, los loot goblins, que sería el sistema este donde consigues al mob con los mods correctos, y cuando lo matas con un montón de quantity, te tropean un montón de currency, y si no, te tropean muy poquita currency. Eso es un problema. Y también dijeron que era un problema y tal, pero yo no siento que los drops tales se refiere a los drops de ítems. Pero si es así, si se refiere al drop de ítems, yo no diría que es un problema de ahora, es un problema de incluso antes de Harvest. Iba a decir Harvest de adelante de Harvest para allá, pero no, porque antes de Harvest todo era, ok, quieres un buen ítem, tienes que ser crafteado. O sea, no te va a caer del piso, nunca te va a caer del piso un buen ítem, nunca. Así que, no sé, no sé si estoy tan de acuerdo con esto, pero vamos a ver si explico un poquito más y puedo elaborar, porque ya de por sí eso de que los drops están en el peor lugar, I don't know. Vamos a seguir viendo. Y no sé si esto es lo mismo para los jugadores de trade softcore o solo softcore en general, pero yo estaba jugando Hardcore Trade, y tanto en Hardcore Trade y en Hardcore Solo Self-Found, hay un problema de progresión muy, muy grande de progresión de ítems en el juego. Crafa es casi mi cosa favorita en el juego, o al menos una de las cosas favoritas en el juego. Es muy bueno para mí, una de mis favoritas. Crafa es un gran problema en el juego, siento que la mejor manera para mí obtener gear es, primero, aclarar la mayoría de todas las mapas blancas, hay bastante hielos, mientras tratando de ser muy seguros, porque muy early on tenemos defensas bastante bajas en el juego. La supresión de espalda parece casi mandatoria, y siento que la mayoría de mis personajes quieren hacer supresión de espalda, determinación, gracia y potencias defensivas, ¿cierto? Igual, un poquito de contexto acá, porque ciertamente yo no puedo decirle a CIS cómo jugar, sobre todo porque él es uno de los jugadores en el pináculo de Hardcore Solo Self-Found, pero hay que tener en cuenta eso. O sea, él está hablando de que esto es lo que es cosa que necesito, pero ¿en qué contexto? En Hardcore Solo Self-Found. Tú estás jugando softcore y tú quisieras tener alguna de esas cosas, o todas, o ninguna, y te va a ir bien. Pero no es como que lo necesito. Y de nuevo, yo no sabría refutar eso, tal vez si hubiese alguien aquí que pudiera decir, no sé si tal vez es Bloodstain, o escuchar a otras personas de Hardcore Solo Self-Found, si en serio es mandatorio tener Determination, el combo Determination, Grace, Defiance, Banner y Spell Suppression, no sé si eso es mandatorio, no sé si hay unas formas alternativas de defensa que sean suficientes para eso, pero, por lo menos en softcore, ese no es el caso, no necesitas esas cosas. Tú, depende del build que hagas, vas a necesitar una cosa muy distinta a la otra. Pero sí, el cambio único fue un golpe a Expedition también, aunque eso es otro tema, pero cierto, eso es verdad. Aunque para mí Expedition, ese tema de los únicos no tuvo que haber estado en primer lugar, me parece que es una de las peores cosas que hay en el juego, porque me parece que es aburrida, es solo cliquear, es muy tonta, te recompensa por no hacer nada y por tener, sabes, por cliquear y que a veces salga la cosa que quieras, me parece que es un mal sistema. Un sistema que desde que salió lo he odiado toda mi vida. Y me molesta también de que, estoy seguro de que la mayoría de los ítems caros únicos vengan de ahí, y no vengan de crearlos o de que te dropeen. Y eso para mí es un problema serio, porque entonces es, haz Expedition y quédate en el high dot y así vas a conseguir los ítems más caros del juego. A mí me parece que eso es un problema, eso no debería ser así. Ojo, no estoy diciendo, eliminen esto y no me den nada a cambio. Hay que cambiar cómo se consiguen esos ítems. Y si van a caer, que tal vez, si me lo vas a quitar un poco de Expedition, que para mí es lo correcto, que vayan un poquito más, subir un poquito más a los porcentajes del drop general, o aunque sea un camino, no tan pepega para sacar eso. Pero bueno, ya es otra cosa que vamos a decir para no salirnos mucho del tema. Y eso es solo para sobrevivir los ítems más tarde. Con eso en mente, luego empecé a cerrar todos los ítems y empecé las esencias, y luego elegí Expedition, tal vez, ¿no? Como otra cosa. Ahora, once I've unlocked those, la mejor cosa para mí es que me hagan, incluso en Tierra 1 maps, ¿no? Lo que sea que te sientes, es como si vas lo más rápido, todavía tienes algunas Xp, y te elevas en los ítems más a nivel 90. En nivel 90, tú unlock el nivel 86 de Expedition, y luego, una vez que tengas el nivel 86 aquí, puedes spam Essence Crafting en este nivel 86 aquí. Para mí, eso no es un loop de gameplay o un loop de acusación de gameplay, pero casi me siento que esa es mi única opción, porque no realmente me siento que... Aquí, yo puedo estar de acuerdo con Cizeran, porque obviamente, la forma en cómo él lo hace es un poquito más eficiente, porque tiene que hacerlo porque está en Hard Crossout Self-Found, y obviamente, equivocarse o hacer una ruta subóptima, puede significar la muerte del personaje, y por lo tanto, la pérdida de tu progreso. Pero, yo puedo más o menos identificarme con eso. De hecho, las personas que me han visto iniciar en múltiples ligas, ¿qué es lo que yo hago? O sea, una vez que llego a cierto punto, vemos la tienda. ¿Hay algo disponible? ¿No hay algo disponible que sea un upgrade para mi build, o es extremadamente caro? Bueno, agarramos esencias. Agarramos esencias y las tiramos a IS. ¿A qué se las tiramos? A la base más idónea para mi build. Y listo. Y eso es lo que voy a usar por un tiempo. Ya después, si de hecho queremos seguir mejorando, y de nuevo, no hay nada en la tienda que sea útil, porque desgraciadamente, esa es la forma correcta de hacer las cosas, una forma más eficiente. A veces yo voy por la ruta divertida, pero equivocada, que es vamos a craftear algo sin revisar antes la tienda, porque la mejor forma de craftear algo, el paso número uno para craftear algo, es revisar si lo que está en la tienda, ya, si lo que quieres hacer, ya está en la tienda, y te sale más barato que hacerlo tú mismo, que generalmente es el caso. So, yo entiendo, estás jugando hard to social phone, y la tienda no es una opción, tiene sentido. Vas a Expedition, te consideras el item level, y después le tiras esencias hasta conseguir algo decente. Y las esencias, mucha gente no sabe, tú puedes formear las mismas pastillas uno, y si tienes el nodo que te sube un tier, la esencia, vas a conseguir, creo que las mismas esencias, o prácticamente las mismas esencias, es si formieras mapas rojos. O creo que de amarillos a rojos es que no hay cambio, pero sé que puedes formar mapas blancos, esencias, y no hay ningún problema, y vas a sacar muchas esencias. Y buenas esencias, que eventualmente vas a ir mejorando a las siguientes esencias, suponiendo que quieres hacer eso. Que yo muchas veces ni siquiera hago el principio, yo a veces en lugar de tirarle la deafening, o la shriekening, que es la tier 1 y tier 2, a veces la tiro a la tier 3. Porque la tier 3 ya es bastante buena, y consigues muchísimas más, que hacer de 3 a 1 la shriekening, y de 3 shriekening a la otra. O sea, por cada deafening que tiro, son 9 screaming que puedo estar tirando. Así que sí, entiendo, y sobre todo de que, ese sistema, supongo que es divertido una vez que lo descubres, y tal vez una o dos ligas, pero si ese es el sistema de aquí en adelante para siempre, puede volverse un poco tedioso. Porque ya sabes lo que tienes que hacer, y es como el mismo proceso una y otra vez, suele ver repetitivo y aburrido. Creo que hay una opción más riscada, que es más recompensable. No sé si estoy explicando mi mismo, pero siento muy fuerte para hacer esto, porque es simplemente la mejor opción disponible para mí. ¿Verdad? No importa si estoy matando los SSS en una tier 16 o en una tier 1. Ellos van a ser lo mismo. En una tier 1, voy a disparar de existencia, y en una tier 16, hay una gran chance de me uno-shotar. La parte de ese gran problema es que antes tuvimos una hermosa muy fuerte. Y lo que estaba particularmente fuerte y esta es la principal razón por la que quería hacer el video, no es incluso sobre los prefixes y suffixes. Es sobre el... Ahí lo que dijo en caso de que... Porque no está bien traducido, es lo de keep prefixes y keep suffixes. El re-roll que raroleaba todos los suffixes guardándote los prefixes o todos los prefixes guardándote los suffixes. Eso era importante porque eso significaba que pudieras copiar... Si tú copiabas una base decente, un raro decente, y tú decías, oh, tienes buenos suffixes o tienes buenos prefixes, puedo después hacer esto y no estoy forzado a solamente tirar esencias. Y eso es algo que todavía, o sea, a día de hoy, esas son las cosas que he estado en desacuerdo, que todo el mundo está en desacuerdo, pero de todas las cosas que yo dije, a mí me parece que esto está bien, solamente cuando está bien implementado, hay que hablar un poquito más de tiempo. Eso es algo que yo estoy en desacuerdo desde el principio, desde que lo vi, es por qué quitaron el re-roll prefixes y el re-roll suffixes. Alguien puede decir, pero no tienes la currency del Syrian extra y del iter of words, pero eso, uno, no funciona en todos los ítems, porque no todos los ítems pueden tener esas... ¿cómo se le dice? Esa influencia, no todos pueden tener esa influencia, sino que además de eso, tienes que primero tener la otra currency y que te salga el re-roll o el caos de la influencia o el anul de la influencia o el exalted de la influencia para poder usarlo. Y eso sale mucho, pero mucho muy adelante, incluso con los cambios que hicieron, a mí me parece que siguen saliendo muy adelante como era antes. Yo entiendo que tenerlo accesible al instante con Harvest puede que sea demasiado accesible, lo puedo entender, aunque sinceramente yo diría que eso no es lo peor del mundo. Puede que tenga un costo, puede subirle el costo, ponerle un costo que sea, tengo que pensármelo dos veces, no es algo que voy a hacer mil veces, o en cualquier ítem, mejor dicho, porque es algo que tú vas a querer hacer varias veces un ítem hasta que consigas lo que quieras, pero tiene que, por lo menos tú decir, ok, este es el ítem en el que quiero gastar mi esencia de Harvest. Este es el ítem en el que quiero hacerlo. Y tú pensártelo dos veces antes de usarlo en otro ítem, que antes en Harvest, en el Harvest previo, previo no en el Super Harvest, sino en lo que teníamos antes de este cambio, estaba bien porque depende del ítem level en que lo consiguieras, podías o no usarlo. Entonces, a mí me parece que era válido y por supuesto, era mucho más común en ítem level bajo que en los ítem level más altos. Era mucho, mucho más común. Yo diría que unas ocho o diez veces más común. Por esa razón, a mí me parece que era, era mucho más idóneo cómo funcionaba en ese entonces. Tú me dices que ahora, si le ponen un costo de cinco mil de algo, sí, probablemente va a ser un poco elevado, pero yo creo que va a ser justo. Porque dejarlo así, obligarte a hacer lo que estás haciendo, Cíceran sobre todo. Mira la cara, Cíceran. O sea, esa es la cara de alguien que, dude, o sea, I can't, I can't, por favor, necesito un cambio. Esto, mira, esto está dando muy fuerte, por lo tanto, este video está muy editado de cuando lloraba y pedía, please, just change it. quiero una forma alternativa para hacerlo. Porque, sí, o sea, yo tengo el trade, pero si estás en social found, esta es la, no es que hay otra forma de hacerlo. Esta es la única forma de hacerlo. Porque, en serio, o sea, ¿de qué otra manera puedes hacerlo? Que te caiga un poquito amarillo y decir, oh, ojalá sea un upgrade para mi build. Eso nunca sucede. Nunca sucede. Filler Crafts, porque ellos eran increíble antes. Porque, si yo encontré un T1 Harvest antes, podré ser podré ser entre 10 y 20, pero, por lo que le hacía un poco más, pero un gran, gran gran de tantas even cosas como Reforge Fire, Reforge Chaos, Reforge Defense, pero, todos, a mínimamente, eran como un bad Chaos Orb que podré ser encercair. y no hay una gran cantidad de que early así que incluso mi reforge fire en una belt, que es muy bueno todo lo que necesito es life, fire assist y un open suffix, ya he tenido un buen belt pero incluso obteniendo esa cantidad de gear ahora es un poco y otra cosa que creo que es muy, muy mal es que reforge más probablemente es muy, muy tuned down ahora, a lo mejor de nuestro conocimiento, bueno, fue bugdad launch pero ahora, es supposed a ser como 10 veces más probablemente de re-roll los mismos stats it used to be 90, and I feel like wow, eso no sabía because you were never really using those for really, really rare stats, like you know plus one gems, or a tailwind, right you would be literally losing that mod all the time, because you would go from a 0.03% chance to, you know, 0.1 so it's still a tiny chance, you're not going to do that however, if you were crafting things like, let's say you do alteration crafting, and you get life, you have fire assist, you regal cold resist, and then you craft spell suppression, then you have a pretty good chance that you're going to get an okay wearable gear in a few tries, however this is pretty strong, but it does still cost you quite a lot of alterations and regals, so there is a balance there, like, it's not like harvest ends up being your only step when you're using reforge more likely, so I feel like that is slightly balanced, and I would love to see reforge more likely, buffed a little bit in strength it also, like, it is good that it rewards you to have game knowledge and understanding how things like that work, and for me that ended up being the bread and butter of crafting my gear now, I want to go back to what I said about things like reforge fire, because part of the reason why this feels really bad, like I said, you get 10 to 20 crafts before in old harvest, but now very often, sometimes I would get 0, like 0 reforges, um, because 0 is exagerado because but it's like if you have bad luck in 2 if you have bad luck in 2 now, ah, maybe it refers to 0 because you have 0 of the that you want but that also could happen before so, yes, I would say that right, yes, if you have bad luck in 2 if you have bad luck in 2 reforges life, which are 100, no? el reforges life, I think it's 100 well, you can say it with 70 de un de un harvest, it's true ok, ok, retira lo dicho if you're thinking en el reforges life que vale 100 o en el que vale 100 sé que hay uno que valga 100 tú puedes say it with 70 de esencia de un harvest sobre todo al principio because if you don't get the like the blue monster, like the highlighted blue they're not even guaranteed to drop stuff I had one harvest but I think I got like 13 or something 13 or whatever it was very little I either got like 0 or one craft and that is very bad because that means that I'm no longer incentivized to spec into harvest because it's so bad early and I came up with the perfect solution that in my opinion fixes all the problems incluso después todo el mundo que farmea harvest que farmea las memorias no farmea harvest en sí porque no está bien harvest sobre todo de que es caro activar harvest es caro generalmente en el map device no sé si en esta lo había pero generalmente en el map device son que 8kos harvest antes recibías de esos 8kos recibías mucho más de esos 8kos pero tenías que vender las cosas si vendías las cosas recibías la plata si no y si no puede que sí puede que no puede que sí puede que no en cambio ahora si vale 8kos es es sí 15% de chance de recuperar es lo que lo que invertiste 15% de chance diría yo tal vez estoy siendo tal vez entre 10 y 15 pero está súper mal o sea yo no sé por qué porque simplemente no bustean eso al punto en el que puedas craftear más yo entiendo de que yo entiendo de que al final lo que va a pasar es que la gente que craftea van a hacer lo mismo que siguen crafteando y la gente que no craftea cuando consiga eso se lo va a vender a quien craftea y el que craftea va a ser más como con lo que hacía menos antes entiendo eso pero o sea la alternativa es todos todos estamos mal esa es la alternativa es 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 malo es harvest o sea yo ya lo he dicho un tiempo o sea yo adoro harvest me encantaba el concepto de harvest y yo incluso dije que tal si eliminamos harvest y lo dejamos solamente para los actos que tu harvest sea igual de poderoso que cuando estaba en la liga pero tú solamente puedes salir con ítems decentes durante los actos y ya después para el endgame tienes que tú usar los otros sistemas de crafteo a mí me parecería que eso sería válido y yo manteo que sigue siendo bueno o directamente que eliminemos harvest porque yo creo que harvest es es por ejemplo miren ¿cómo decirlo? están justamente haciendo algo al lado espero que no se escuche ¿cómo puedo decirlo? ok ok ¿qué tal esto? ¿qué tal esto? tengo una analogía de New World ok en New World hay un árbol que te da madera extraña los árboles de madera extraña te dan como 20 de madera ¿verdad? y te tardas más o menos en hacerlo vamos a decirte unos 10 segundos 15 segundos en talarlo ¿verdad? y la cosa del árbol de madera extraña es que generalmente no hay muchos cercanos entonces tú haces un árbol tal vez haces dos y después tienes que caminar hasta no ser el siguiente entonces vamos a decir de que si tú dedicas una hora a farmear madera extraña con los árboles lo que sucede es que tú estás haciendo como 1 vamos a decir 5 de madera extraña por minuto aproximadamente vamos a decir suponiendo que te la pases haciendo eso ¿no? al menos que estés en un spot donde haya muchísimos ¿no? que digamos que serían 10 o 15 ahora a lo que voy es que ha habido alternativa la alternativa era hay unos lobos que estaban hechos de esa madera tú los matabas y sacabas madera de esos lobos el tema de esa de esos lobos que los lobos te daban como 50 de madera y los lobos respawneaban por lo tanto tú podías estar en un spot donde hubiese varios lobos y farmeabas experiencia farmeabas experiencia para tus armas y encima farmeabas la madera extraña más eficiente que conseguirlo en los árboles entonces ¿qué pasaba eso? era que nadie hacía los árboles de madera extraña porque simplemente no valía la pena hacerlo no valía la pena hacerlo y terminaron nerfeando los lobos al punto en que ahora no vale ni siquiera la pena hacer los lobos o sea matas el lobo cuando tienes que hacerlo pero siempre farmeabas la madera y creo que bustearon un poquito la madera de los árboles por lo tanto ¿a dónde voy con esto? nada de lo que hicieras con los árboles aun si mejorabas los árboles el doble iba a ser más eficiente hacer los lobos porque los lobos aparte de la madera te daban todo lo demás y te podías dar chance de darte otros drops adicionales los lobos eran un problema del diseño porque los lobos eran demasiado buenos y tuvieron que básicamente eliminar que te dieran madera porque te dan uno o dos de madera que es una tontería para que lo otro pudiera volver a la mesa eso pasa con Harvest actualmente Harvest es tan bueno en comparación a todo lo demás que todo lo demás o sea aunque mejor es el doble o el triple todo lo demás Harvest va a seguir siendo la forma en como se craftea porque es así de bueno es así de bueno en comparación a todo que eso pasó en un momento con los fósiles que decían ¿cuál es la forma de craftear algo? agarra los fósiles que quieras y lo tiras si querías el fósil de maná que antes no existía era sorry vas a tener que craftear con alteration y sufrir porque no había forma de craftear maná aunque también en ese tiempo casi nadie usaba maná nadie no tiene tarjeta de maná realmente pero pero sí o sea Harvest te pasa eso quieres hacer algo probablemente es spam de Harvest y ahorita es como que ambos son como malos solo que Harvest es un poquito mejor pero yo no creo que la solución sea si Harvest está aquí y el resto está aquí vamos a bajar a Harvest aquí ¿qué tal si bajamos un poquito Harvest y subimos lo otro para que por lo menos se sienta de que es un poco mejor porque la razón por la que todos nos gusta Harvest no es porque Harvest sea ultra fácil porque ya he hablado de eso antes Harvest no era como que hola Shabby por favor me das mi mi ítem 6 tier 1 please que tenga influencia y que también le puedo poner después la otra influencia o que no tenga influencia pero le pongo la otra influencia nueva por favor y Harvest te dice ah dale sí solamente dale un clic aquí y te lo doy no porque no era así era tienes que farmear un montón de semillas tienes que hacer tu plan de qué voy a hacer primero voy a hacer lo reforge después voy a hacer esto después voy a bloquear esto de acá después voy a hacer el multicraft después consigo el automodificador después elimino el automodificador después bloqueo esto dito el slam de la suerte si sale bien si no reforge keeping prefixes y hacemos lo mismo y así una otra vez hasta que consigue ahora era determinístico claro que sí era un proceso era cuestión de tiempo para llegar a donde querías llegar pero era un camino claro y preciso de cómo llegar a lo que tú querías y por eso es que nos gustaba y por eso tú podías pasar una semana hay personas que pasaron una semana entera yo pasé yo que soy un enfermo y que juego todo todo el día prácticamente yo pasé cuatro días porque lo recuerdo cuatro días de solamente solamente eso era streams duros de 12 horas o más duros para craftear mi staff del Herald Thunder ¿se acuerdan? fueron cuatro días I remember dude comprando semillas plantando las semillas haciendo que crezcan las semillas acomodando el jardín no salió ok go again y eso era para sacar a mi staff que tenía más tres a las gemas y más dos a las gemas de para mí más cinco de Herald Thunder yo lo recuerdo yo craftee ese staff y ni siquiera fue perfecto porque no era el mejor staff que podía craftear el mejor staff era más tres más dos y con el tier uno de lighting cosa que no podía hacer o sea era como en lugar de cuatro días iba a ser un mes completo tratando de craftear ese staff era demasiado difícil y yo lo hice pero fueron cuatro días del tiempo de un streamer lo que se traduce a probablemente una semana o dos de alguien que juega bastante pero no juega como un streamer o un mes de alguien que juegue normalmente un par de horas cada tantos días obviamente eso es un ítem super endgame que no necesitas pero es cool tener a lo que voy con esto es que Harvest no era gratis Harvest tenía un costo la cosa es que pagar ese costo era entretenido y ahorita no es entretenido porque ahorita es toco el botón salió lo que quería no lo toco de nuevo salió lo que quería no me quedé sin cosas me supongo que tengo que ir a buscar más cosas de Harvest o comprarlas o framear algo para comprarle a alguien que tenga esa esencia y volver a tocar el botón hasta que salga lo que quiera y ese botón puede ser o el reroll de Harvest o la esencia porque no hay otra forma realmente de craftear de hecho así como crafteé esta liga algunas cosas esencias hasta sacar un par de prefix o suffix que quería y después terminábamos el resto con multimod o con los ni siquiera usaba los reforge limpiando el ítem o sea suffix o prefix cannot be changed y un score que es carísimo entonces sí o sea la razón de la que la gente quería le gusta Harvest y lo extraña tanto Harvest como era antes no es que Harvest era trampa porque te tomaba un tiempo hacerlo mucha gente podía hacerlo sí pero mucha gente tenía que dedicarse mucho para hacerlo y esa es la cosa es como es como el tema ahorita de 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 New World tú quieres craftearte cosas mira tengo que primero subir a nivel la cosa como subo a nivel tengo que conseguir los ingredientes para hacer las cosas a nivel bajo como sigo los ingredientes tengo que farmearlos ok ponemos los ingredientes después lo mejor después pongo el ingrediente ahí después lo después subo a nivel lo que quiero cuando por fin llego a lo que tengo que hacer tengo que hacer prácticamente todo lo que hice antes de nuevo para conseguir todos los ingredientes para mejorarlo y mientras más lo haga más recompensado voy a hacer porque voy a craftear mejores ítems por lo tanto es un loop sí es son un montón de cosas que hay que hacer es un sink de tiempo sí es un sink o sea es una gaja vas a gastar un montón de tiempo y vas a gastar un montón de recursos sí pero es recompensante y generalmente comprarlo directamente de alguien es mejor pero es más ratificante hacerlo uno mismo y eso es algo que Harvest da a diferencia de todos los demás sistemas de crafteo porque todos los demás sistemas de crafteo son o ultra basados en suerte o ultra basados en conocimiento y suerte y la gente definitivamente prefiere comprar los ítems el 99% prefiero comprar los ítems que craftearlos y lo sé porque lo veo todo el tiempo todas las ligas hay ítems súper fáciles de hacer que hago y se venden por antes era Exalted ahora son Divines y digo bro esto es tirar un par de esencias y craftearlo a tontería y ya está y lo puede hacer cualquier persona o sea es casi que estoy robando a la persona que lo está comprando pero es que la gente o no lo hace o no sabe o no quiere hacerlo porque es un sistema que no es gratificante de usar todo esto es para por favor traigan a Harvest de vuelta por favor Harvest de vuelta scale por item level no creo que no necesito que mega chiste por item level 20 gear o item level 50 o whatever for whatever maybe you find that's high enough spell damage on shields I don't think that's necessary but I feel like maybe on item level 68 or 70 or something it could be that whatever you're getting in a tier 1 map you can do like instead of it being let's say what is 70 or 90 per craft it can be like 10 or 15 so that in one harvest in tier 1 you get you know 6 or 7 crafts for the gear you're using for that tier however if you like want to craft on item level 86 gear or item level 82 or like higher tier you only get one or two this actually would solve the entire problem there will be some cheese issues where maybe on amulets you don't care about the fact that you can get item level 84 gear and you really want to do item level 75 instead because maybe it'll be twice as easy to get plus one amulets there would be some cheese scenarios like that but I feel like that's a better solution than currently me gusta mucho esta idea because I would say that's the most unenjoyable thing me gusta mucho esta idea pero esta idea es básicamente lo mismo que yo dije de que harvey sea muy poderoso durante la historia y que sea menos poderoso a medida que vas aumentando en el endgame y ojalá lo hagan porque eso es justamente lo que me parece que es cool de harvey un item decente no op solo decente para que tu build funcione bro eso es la diferencia del cielo de la tierra para no solamente muchos builds sino para muchas personas que tú digas me estoy haciendo mi build raro que no hay items en el mercado porque nadie lo está haciendo que algo me pede con lo que quiero es extremadamente improbable yo craftearlo con alterations caos exalted etc es extremadamente improbable pero con harvest tal vez puedo craftearme una versión mediocre de mi item pero que va gear I would love to hear it for people in the comments especially software players if you feel like item progression is the main issue with the game right now because at least for me arch nemesis isn't the biggest issue loot isn't the biggest issue and especially it does make it a little bit sense to reduce the rarity and unique gear and stuff because they did buff a lot of them but like I played hardcore this thing just trade league and I didn't feel like it was much better is this just a hardcore problem is it just the soul cell phone problem no let me know like what league you play and and what you feel is the biggest issue for you or if you agree or disagree with what I'm seeing PeeWee2 at ExileCon that's why they're doing an ExileCon obviously this is what's gonna happen we're gonna go to ExileCon and then at ExileCon Chris Wilson is gonna come out on stage okay it's gonna go like and with that said I'm happy to announce that everybody here today can play PeeWee2 right now the beta starts the public beta starts in two weeks and we're launching this December that's gonna happen dude que rico copium dude eso fue so good ya va tengo que verlo de nuevo the public beta starts in two weeks oh yes and we're launching this December that's gonna happen dude hermoso copium oh dude imagínate solo imaginen eso año que viene medio año que viene tenemos beta de poe2 y el diciembre tenemos lanzamiento de poe2 oh dude so good so fucking good for sure 100% for sure 100% ok bueno siento que dije bastante las cosas que quería decir en el video pero yo creo que la progresión de ítems siempre ha sido como un problema de pado hexal porque a diferencia de otros juegos es mucho más difícil conseguir mejores ítems en pado hexal mucho más difícil con los ítems fracturados eso ha ayudado bastante y me gusta pero sinceramente no sé cómo o sea porque el problema es que pado hexal tiene claramente como una como decirlo una esencia una visión que es la palabra que usamos mucho una visión de cómo tiene que ser la visión es el drop que te cae puede ser un upgrade para tu build sí pues eso no sucede nunca yo creo que ya están empujando cada vez más a eso pero o sea están empujando a eso haciendo mierda todo lo demás y el problema es que eso no ocurre ni va a ocurrir o sea no no caen ítems doble influenciados no caen ítems con buenos modificadores es extremadamente raro de que caigan los más cercanos son los fracturados pero aunque te caiga fracturado el ítem no es suficiente tienes que después lo vas a trabajar porque te interesa la fractura so sí o sea no sé sinceramente cómo ellos lo quieren hacer yo veo varias soluciones de cómo pudiéramos mejorar esto pero eh veo súper difícil reconciliar cómo yo siento que el juego puede solucionarse de la noche a la mañana y cómo ellos quieren que sea el juego y no digo de que ni mi solución sea perfecta ni lo que ellos quieren está errado es simplemente de que no no sé tal vez lo que ellos también han pensado a futuro es una maravilla y es mejor porque a mí me gustaría la idea de que oh me cayó algo ojalá sea algo bueno para mi build y después lo abro y es oh es algo bueno para mi build ojalá eso en Pog2 puede que sea más más viable porque el tema de los links va a estar separado y y y otras cosas más que todo con el tema de los skills pero aún así yo voy a ver como que los mejores ítems van a ser crafteados o sea porque no veo cómo no lo van a hacer so bueno that's it o sea me gusta me gusta el video o sea está está muy muy chido el tema que trae Cesaran les dejo ahí el video si quieren verlo oh me gusta esto la progresión del gear está actualmente va mucho más lento que la progresión en que los monstruos se vuelven más fuertes que los jugadores entonces me gusta la idea siento que lo de Hardware va a ayudar pero no nos engañemos yo eso no creo eso no es suficiente o sea eso va a ayudar un poquito pero eso va a ser como mira bro me clavaron un hacha en el estómago y estoy sangrando literalmente puedo ver mis órganos salirse de la panza y eso sería como que bueno ¿qué tal si te pongo dos curitas y dices sí bueno eso me va a ayudar un poco bueno ¿qué tal si son cuatro curitas cuatro curitas y eso va a estar mejor que antes sí va a estar mejor que antes ahora ¿eso va a solucionar el problema que tengo en este momento? no obviamente no no lo va a solucionar necesitamos algo más que unas curitas yo siento que esto es como unas curitas sabes una you know it's not enough y sobre todo de que algo que que de nuevo o sea sorry estoy demasiado adicto a New World pero algo que veo de New World que me gusta es que hay un camino largo y puede ser tedioso y puede ser incluso eh forzado para craftearte tus propias cosas pero está ahí el camino para hacerlo y tú en serio quieres jugar New World solo self-found que no esté diseñado para que se juegue así y tú dices quiero craftear mis cosas y yo hallarme mis ítems y tal lo vas a poder hacer lo vas a poder hacer te vas a tomar un montón de tiempo y tal pero lo vas a poder hacer y sobre todo de vez en cuando van a caer de ítems que resulta que sí van a ser un upgrade para tu build so there you go dude o sea a mí me parece que eh que que eso es algo que se siente bien y me gustaría sentir eso también en Pado Hexel pero bueno that's it esa es mi take ¿qué opinan? ¡Pado Hexel! ¡Pado Hexel! ¡Gracias! ¡Pado Hexel! ¡Pado Hexel! ¡Pado Hexel! Gracias por ver el video